Hola Gastrofans, ¿cómo están? Soy Daniela de La Arbus Cocina y el día de hoy vamos a preparar unos chiles anchos rellenos de queso Oaxaca con salsa de frijoles con plátano macho. ¡Acompáñenme a prepararlo! Para preparar los chiles vamos a necesitar 4 chiles anchos. Estos los pueden identificar porque son rojizos y porque son la versión seca del chile poblano. También tengo medio kilo de queso Oaxaca ya deshebrado 4 hojitas de pasote picadas finamente y cantidad suficiente de harina para enharinar. Para limpiar los chiles anchos hay que asegurarse que siguen un poco flexibles y que son fáciles de manipular. Nos va a ayudar a poder limpiarlos en seco. Se hace un corte y vamos a quitarles las semillas y las venas. Muy limpiecitos, muy lindos. Los vamos a poner en agua. Después de unos minutitos en remojo, así es como se ven, y los vamos a reservar para comenzar a rellenar con quesito. Ahora vamos a preparar el relleno de los chiles anchos. Utilizamos las 4 hojitas de pasote finamente picadas. Y nada, nada más hay que asegurarnos que, pues, sí esté bien integrado. Ahora vamos a rellenarlos con la preparación de queso que recién hicimos. ¿Cuánto queso? El necesario para que no se vea, pues, aplanadito o no se vea como, pues, feo después de la fritura. Lo que queremos es asegurarnos de que el producto final se va a ver muy bien. Para asegurar el relleno, vamos a utilizar un palillo. Solamente hay que, pues, cuando estemos comiendo hay que recordar que está ahí para no pasar por ningún accidente. Ahora vamos a enharinarlos para que podamos capear de manera, pues, homogénea, que el dorado sea muy lindo, que el color sea atractivo. Repetimos la acción con todos los chiles. Hay que ser muy cuidadosos para obtener los mejores resultados posibles. Para la salsa vamos a utilizar 50 mililitros de aceite, dos tazas de frijoles negros cocidos con su caldo, un plátano macho pelado y cortado en rebanadas, media cebolla picada, no tiene que ser picada finamente, con que esté chiquita para poder saltearla con los demás ingredientes está perfecto. Tenemos cantidad suficiente de agua para corregir la consistencia de la salsa, un diente de ajo picado, sal al gusto y dos chiles chipotles. Ustedes pueden utilizar los dos o uno, dependiendo qué tanto quieren que pique su salsa. Primero vamos a vertir en el sartén 50 mililitros de aceite. Vamos a llevarlos a una temperatura no de fritura profunda, no para que hierva, sino nada más para darle un dorado uniforme a las rebanadas de los plátanos macho. Vamos a meter las rebanadas una a una, vamos a esperar a que se doren y cuando se vean más o menos así vamos a irlas sacando. Hay que procurar que las rebanadas más pequeñas se saquen primero porque suelen ser las primeras que se queman. Vamos a reservar estos platanitos para seguir con el siguiente paso de nuestra receta. Ahora vamos a sofreír la cebolla picada. Yo utilicé el aceite que estábamos con el que freímos el plátano, el diente de ajo. Vamos a distribuirlo. Yo como buena persona que creció y ha comido la mayoría de su vida en el centro del país, este aroma y sabor son muy particulares de preparaciones como guisados, sopas y salsas. Entonces, pues a mí me remite mucho a eso, la comida en mi casa y van a ver que va a quedar muy sabroso. Ya que se vea traslúcida la cebolla, voy a poner las dos tazas de frijoles junto con el caldo y tenemos que mezclarlo bien, esperar a que suelte el hervor y hervirlo por un par de minutos antes de sazonar. Voy a tapar el sartén para que se hierva más rápido en mi preparación. Sal. Voy a sazonarlo y lo voy a probar para ver si es la sazón que buscamos. Y está muy bien. Creo que está muy rico. Está bien el punto de sal. Vamos al licuardo. Ahora, pues estos frijolitos ya se enfriaron. Vamos a pasarlos a una licuadora. Yo voy a utilizar una dimersión, pero ustedes pueden utilizar la que tengan en casa. El punto es que la salsa esté terza, que se vea homogénea, pues tienen todos los ingredientes sazonados integrados. Vamos a pasar esto acá. Hay que poner también el caldillo. Vamos a moler. Vamos a integrar las rebanadas de plátano en la salsa y pues lo mismo. Vamos a moler hasta integrar. Ya cuando terminemos de moler esto, vemos como cuánta vemos cuánta agua le tenemos que poner a la salsa para que tenga pues la consistencia que buscamos. Les voy a mostrar la textura de la salsa. Tenemos que ver que sea un poco espesa. Está entre un puré y una salsa, pero esta cae con facilidad de la cuchara. Vamos a probarla y en caso de que le falte la sal hay que agregarle pues como le pusimos agua y los plátanos son un poquito dulces, hay que ajustar para ya después pasar a la preparación de los chiles. Ya que tenemos esa textura que les acabo de mostrar vamos a sazonar y yo la verdad sí recomiendo que le integren un poquito de chile chipotle. Pues al ser un sabor entre dulce y ahumado le va súper bien al plátano macho, le va muy bien a la receta en general y pues no son tan picantes. Entonces yo voy a ponerle uno voy a poner un poquito de sal y lo vamos a moler. Los ingredientes para capear son dos huevos separados en claras y yemas, dos cucharadas de harina y sal al gusto. Vamos a hacer la preparación para capear. Estas son las dos claras. Vamos a batir a punto de nieve. Para batir las claras a punto de nieve hay que batir para meter suficiente aire y así estirar la proteína de las claras que es la albúmina. Este es el punto al que queremos llegar. Vamos a integrar las yemas vamos a batir. En este punto ya no trabajen tanto las claras vamos a integrar la harina y de una vez una pizca de sal. Cuando la preparación no tenga grumos podemos continuar a rebozar los chiles y después freírlos. Una vez que ya tengan todo integrado tienen que ser muy rápidos para que no se baje la espuma que ya logramos. Vamos a verter el aceite. Vamos a cubrir los chiles con la preparación para el capeado. Y vamos a freírlos. vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo. Listo gastrofans vamos a presentar nuestro platillo. Comencemos haciendo un espejo con la salsa que preparamos que preparamos. Hagamos estos movimientos circulares para distribuirlo. Sobre vamos a poner el chile. Ahora vamos a poner unas rebanadas de aguacate. si no se imaginan cómo hacer el emplatado simplemente recuerden que conviene más tener números nones o sea elementos con números nones que pares. Tener estos elementos nos va a dar una composición muchísimo más armónica y nos va a ayudar a ocupar mejor el espacio de presentación. Ahora vamos a poner la crema les vamos a asegurarnos de que hay un hilo fino para pintar en nuestro plato y nada más con la pura caída de la crema es suficiente. Y por último colocamos los rabanitos que se ven muy lindos son tienen un color pues muy llamativo de Astrofans pues así es como se ve el platillo ya presentado la verdad es que usualmente maridaríamos un platillo así con un vino rosado pero a mí me gustaría sugerirles un vino blanco joven que si hayamos enfriado previamente para degustar pues los sabores ahumados para poder identificar bien el dulzor del plátano macho creo que le va súper bien vamos a probar este platillo y les cuento qué tal primero lo voy a probar solito yo les recomiendo que si no les gusta mucho el picante aún así prueben poniendo la mitad o un chile chipotle entero porque rehace el sabor ahumado del chile ancho creo que también es un acierto ponerle los rábanos le dan un toque bien fresco un crunch muy rico y pues bueno aquí creo que lo que predomina es la textura y el color y el lujo que le da el capeado a muchos platillos un capeado bien hecho es esponjoso pero tiene una textura bastante agradable en boca que pues bueno le hace mucha justicia a los productos que hoy utilizamos para hacer este platillo como les comentaba recomiendo maridar este platillo con un vino blanco joven les recomiendo una alguna uva que tenga una acidez importante ya que combina muy bien con el dulzor pero contrasta y nos ayuda a limpiar el paladar después de un platillo frito pruébenlo hagan la receta díganme qué les gustó qué quisieran ver en este canal y pues bueno nos vemos hasta la próxima gastrofans